Hola, acá con mi sobrino, el Thiago ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Pepe No hay Pepe, ¿vos o? Pepe ¿Eso es un Thiago? Nene ¿Qué es este Nene? Hola Nene, ¿qué es? ¿Viste el Thiago? El Thiago, mi sobrino La cara que puedo ver Oh, piensa Él se ve a él mismo y piensa que es un Nene La cara que muere Ay, esa sonrisa más linda Esa cara que muere Hola ¿Vuelve la cara a nada? No, le pegué al coche Qué apareciendo mi video? History Si me pegué al boost, me El Thiago Pepe, mi celular No estamos hablando de Shabu Pepe Él se está mirando Nada, estamos grabando Aparece Aparecerá carabilito